Bueno, vamos a continuar con esta charla que tenemos con el doctor Roberto García García. Nos quedamos, doctor Roberto, en el bloque anterior, cuando empezamos a hablar acerca de las molestias, que no solamente son en el pie. Es decir, la zapatilla, únicamente uno pensaría que es en el pie, pero hay cambios importantes a otros niveles. Entonces, mencionaba hace rato que hay una compensación por parte de la columna vertebral y eso ocasiona también alteraciones en la columna, ¿verdad? Y ocasiona, obviamente, dolor. El dolor más común es a nivel de la cintura, que se le llama lumbalgia, creo que el otro día platicaron al respecto. Claro. Que ahí dentro de tantas razones de una lumbalgia, pues es el uso de la zapatilla. Ok. Y luego se curva en la parte más arriba a nivel del dorso y le puede dar un dolor a nivel de la espalda, ya más arriba, la espalda alta. Exactamente. Entonces, digamos que si tengo un pariente, no sé, una prima, una tía, que de pronto me dice, ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo dolores en la zona de la rodilla, en la zona de la pantorrilla, en la cadera, y la mandamos con usted. ¿Usted cómo las empieza a estudiar? ¿Qué cosa hace para...? ¿Cuál sería el camino que sigue un médico de especialidad para este tipo de pacientes? Bueno, generalmente cuando hay dolores en distintas partes habría que descartar primero alguna otra enfermedad, ¿no? Eso es. Tiene uno que pensar en otras alteraciones de acuerdo también a la edad del paciente y demás. Y ya después descartando otras patologías, otras enfermedades, si nos damos cuenta que el problema está relacionado con el uso del zapato alto, pues tiene uno que evitarlo. Lo primero que hay que decirle es eliminar la zapatilla porque esa es la causa del problema. Y generalmente con eso y terapia física, rehabilitación, salen sin ningún problema en poco tiempo. Aquí el problema es de que tuviera ya alguna cosa dentro de la rodilla por un desgaste que puede estar relacionado con las zapatillas, pero que también tiene otras razones, otros factores. Ahora dice, bueno, ya tiene un desgaste en la rodilla, ya no nada más es quitar la zapatilla, hay que ver qué otra cosa se le puede hacer a esa rodilla porque ya está alterada. O sea, si tenemos una columna alterada que aparte del uso del zapatillo ya tiene otra enfermedad, una hernia discal, cosas así, pues habría que pensar ya en otro tipo de tratamiento. Claro, entonces digamos que primero hay que pensar mal. Sí, exactamente. En una cosa más severa. Definitivamente sí hay que descartar otras cosas que son más serias. ¿Y existe algún estudio en especial, doctor, acerca del pie, por ejemplo, que me pueda indicar que es el calzado? No sé, algún estudio de radiografías o plantares, no sé cómo se pueda manifestar eso. No, más bien es revisión médica. Eso, es una cuestión clínica. La revisión médica clínicamente, uno en la revisión se da cuenta de que por dónde está el problema. Ah, eso es. Cuando tú dices, bueno, este pie que estoy revisando tiene la callosidad que decíamos hace rato, la planta del pie, tiene sus dedos en gara, tiene sus callos en la parte del pie, tiene su juanetito ya por ahí, tiene una callosidad en la parte de atrás del talón, todo va concordando, pensando en qué es el problema del zapato, y ya entonces se le interroga y se da cuenta que se relaciona mucho, ¿no? Obviamente que no es la única razón, puede ser otra causa, pero hay que identificarlo. Ahora, si ya tenemos el problema, si ya la paciente tiene el problema de los pies, entonces hay que individualizar qué problemas tiene, porque cada problema tiene una solución, no es una solución para todo. Y es diferente en cada uno. Sí, entonces dices, bueno, tiene callosidades en la parte baja del pie, que es lo más común, ¿sí? Entonces hay que tomar unas radiografías, ver la forma de los huesos, ver qué alteraciones se ha ocasionado, y seguramente necesita alguna operación. Claro. Tal vez si no, si es una cosa leve, se le ponga una plantilla, y la plantilla le ayude a mejorar las molestias. Ya en una persona adulta una plantilla ya no sana, ya no corrige la deformidad, se utiliza para que controle las molestias. Eso es. Si uno quiere corregir una deformidad para que ya no salgan esos callos, hay que operarlos, eso es algo de cirugía, es de operación. Y aquí, por ejemplo, tendría algún factor, digamos, agregante, no sé, se me ocurre el peso en estas pacientes. Sí, claro. No, el sobrepeso es malo para todo, como todos los ramos de la medicina, ¿verdad? Y aquí no es la excepción. Sí, si ya de por sí tiene una zapatilla, además es sobrepeso, la lesión del pie es más severa, sí se relaciona mucho, directamente proporcional. Híjole, pues aquí para el auditorio, porque en un momento dado, pues ya lo saben, lo acaba de mencionar el doctor muy correctamente, el sobrepeso para cualquier cosa, hasta para cirugías que uno quiera realizarle a estas pacientes, sufren bastante con el sobrepeso. Bien, maestro. Y hablando acerca de este tipo de, digamos, de molestias que siente el paciente, ¿qué es lo que primero usted recomienda? O sea, recomienda usted retirar las zapatillas. ¿Se le da alguna situación en especial, algún tipo de ejercicios o medicamentos? ¿Es de inmediato? Los medicamentos, todo lo que se dé es paliativo, como decimos, no es para calmar las molestias, para que no le duela mucho, para que se controle, pero las deformidades que ya están presentes no se quitan, ni quitando la zapatilla, ¿verdad? Bueno, al quitar la zapatilla va a calmar mucho las molestias, porque ya no tiene la presión, el roce del zapato, y eso es bastante importante. Sin embargo, en el momento en que la piensen a usar, porque se vaya a una fiesta y demás, también le va a ocasionar el mismo problema, el mismo dolor. Si queremos ponerle alguna plantilla, no pueden usar zapatilla, porque la plantilla no está hecha para usar zapatillas, entonces tienen que usar zapato bajo. Y todo esto es puramente para calmar las molestias. No hay otra forma más que operándole. Los medicamentos son para también, si dices, bueno, a pesar de que ya no uso las zapatillas, me sigue doliendo un poco al caminar y demás. Generalmente el dolor para caminar, en el caso de las cauchillades abajo, con las plantillas se quita. Pero si no se quita, habría que dar medicamentos también para ayudar a calmar la molestia. Ah, ok, ok. Bien. Y hablando de esta cuestión, en cuanto, por ejemplo, pacientes que tengan que operar porque se deformó por el uso prolongado, pues. ¿Esto se requiere cirugía ya, una cirugía avanzada en quirófano o en local o cómo funciona esto? Pues recientemente ya ve que actualmente lo que se hace es la mínima invasiva que se llama, ¿no? Cirugía mínima invasiva que ya es con anestesia local. La anestesia se hace a nivel del tobillo para componer todo lo que se viene de la parte media del pie hacia adelante. En la parte del tobillo, si hay alguna alteración ahí, tal vez ya no se pueda. Se puede hacer tal vez con anestesia local. Entonces, en fin, dependiendo ya de cada caso. Pero la cirugía generalmente es más tranquila, más ofensiva, más benigna, digamos. Eso es. Se tolera mejor, el paciente camina luego, aun cuando hay restricciones para eso. Hay que usar un zapato especial y demás, pero camina luego. Claro. Y algunos casos que son muy, muy severos quizá no se puedan corregir de esa manera. Tendría que hacerse abierta, hacer una cirugía grande. Pero de una u otra manera tiene solución. Y hablando ya de estas cuestiones muy específicas, doctor, si nos preguntan si tiene que ver con marcas, zapatos. Es decir, si yo digo, esta zapatilla por la moda, esta muy bonita, esto, pero mejor preferir una marca que ya esté demostrada, que es piel genuina, que tiene que ver algo con estas cosas. Pues la verdad, yo siento que si no sé así de marcas y demás, no sé, ¿verdad? Ahí sí me declaro incompetente. Pero lo que sí puedo decir es la característica del zapato, ¿no? Si la marca es una marca reprostigiada y tiene una parte de atrás muy blanda, generalmente es difícil porque tiene que haber soporte atrás de la zapatilla. Entonces tiene que haber soporte, si no se va de lado. Pero si es más blanda, que está colchonada, le protege. Le protege porque la zapata que decíamos hace rato, el pump, es un zapato que en sí es duro de atrás. Es duro para que dé resistencia. Y esa dureza hace que dé más presión y más roce y más dolor y más alteraciones, ¿verdad? Claro. Entonces si fuera muy blando de atrás, pues nos quitamos ese riesgo de la presión. Sin embargo, como es zapatilla, la presión de adelante del pie va a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bajar la altura del tacón a fuerza para que la parte anterior del pie no sufra. Ya sea que lo suban con plataforma para bajar el tacón, pudiera ser. Ya ve que muchas veces la mujer lo usa para crecer, ¿verdad? Sí. La chiquita dice, pues me voy a poner una zapatilla para que se me vea más alta. Puedo usar una de plataforma y ya no usar tan alta. Y eso sí mejora, mucha ayuda. Ah, eso, eso, ok, ok. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya no hablaremos de marca y esas cosas, pero el zapato de piel siempre es mejor porque al final de cuentas, pues ayuda tanto para la transpiración como para que no se deformen los pies, ¿verdad? Sí, sí, como le decíamos hace rato, el asunto es de la hechura, de la fuerza que se lee, la dureza que se lee al zapato. Eso sí. En ese sentido. La otra cosa que hablamos hace rato es la forma de la punta, ¿no? La puntera del zapato. Sí, que también menciona que no está cerrado, ya no es correcto. No está cerrado ni con mucha punta. Bueno, pues. Porque los pies, los dedos se juntan demasiado, se sobreponen y eso es el problema principal, ¿no? Pues yo creo que con esta reflexión vamos a quedarnos con este bloque, muy interesante, la verdad, porque son cuestiones tan banales que a veces las dejamos pasar así como que, pues, no me interesa, no me importa, pero a la larga ya vimos que sí ocasiona problemas, daños severos inclusive en el pie, que pueden terminar en cirugías innecesarias, porque, bueno, ¿qué necesidad tendríamos si pudiéramos cambiar de altura o de zapato? Bien, vamos a un cuarto comercial, no le cambie, seguimos en la charla con el doctor Roberto García García, ortopedista, traumatólogo y continuamos.